Varias jornadas de ventas nocturnas, los días 21, 22 y 23 de diciembre, se implementarán en el centro del municipio de Valle del Mar para reactivar el comercio del marco de la iniciativa denominada Caminando por la Calle del Cesar. El horario de atención del comercio se ampliará hasta las 11 de la noche, desde la carrera séptima hasta la novena, entre calles 15 y 18. Durante el recorrido por el área comercial, los clientes disfrutarán de animación musical, impregnando entusiasmo a los transeúntes que caminarán por las calles de los diferentes negocios y tiendas para sintonizar a la comunidad con el ambiente festivo y de alegría propio de la temporada. Además, se mantendrá la presencia policial en estas calles. Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente, nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Pallilupar, Agua Chica, San Alberto, Urumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copay y Pailitas. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5667, extensión 316.